Esta noche nos encontramos en la arena Roberto Paz, mágico. ¿Qué más en esta noche? Grandes sorpresas, una lucha de revancha con un viejo conocido. Así es, mira, yo lo acabo de decir, una lucha de revancha, donde realmente no voy a decir, como muchos dicen, que fue su día de suerte, no. Al contrario, hoy me ganó un grande, perdí con un grande, porque hoy él fue mejor que yo, el maestro Loquito Estrada. Y así es, lo acabas de ver, una lucha a ras de lona, llave contra llave, lo que ya casi no se ve. Y hace un mes, aquí nos vimos las caras, fue una lucha de empate, pero mira, no nos quedamos a gusto, tenía que haber un ganador, y creo que ahora él fue el ganador. Pero no hay problema, porque perdí con un grande, y el público se fue contento, que es lo principal. Oye, ahora sé que, como tú lo dices, no, fue un momento de suerte, él demostró ser el mejor, y qué más, derrotándote con ese cangrejo completo. Así es, mira, un cangrejo muy doloroso en la lucha libre, que ya no se ve, en realidad. Pero mira, bueno, él sacó las agallas, sacó la mejor parte, sacó toda su enciclopedia luchística, y pues bueno, me ganó, pero no hay problema, como te digo, perdí con un grande, y el mejor sabor de boca que me llevo es, que el público se fue contento, porque tú lo escuchaste, con las palabras de que esto es lucha, y así gane o pierda, a mí lo que me interesa, entregarme, y que mi público se vaya contento, para demostrarles que todavía hay luchadores de antaño. Ahora sé que el público se fue con un buen sabor de boca, y qué podemos esperar por mágico este 2023, ya casi cuatro meses para llegar a 2024. Así es, mira, lo principal, pues darle gracias a Dios, por todo este tiempo que me ha dejado estar activo, yo también ajusté apenas 23 años como luchador profesional, después de, lamentablemente, una pandemia, algo que nos movió a muchos, nos perjudicó a muchos, pero gracias a Dios, aquí estamos, y como lo he dicho, aquí estoy para enfrentarme al que quiera, cualquier promotor, cualquier arena, aquí estoy a sus órdenes, porque hay mágico para rato, y como siempre lo he dicho, mientras ustedes me sigan aplaudiendo, mágico sigue luchando. Agradecemos tus palabras. Gracias, yo qué más voy a estar agradecido, porque ustedes han sido los que han llevado esta lucha clásica, ahora sí, a todo el mundo, por sus canales locales, que todo mundo los ve, y como le he dicho siempre, agradecido con ustedes, porque han seguido mi trayectoria, hoy que ando aquí por fuera, y sin ustedes, sin lucha, Select 11, no pudieran transmitir la lucha a otros lados, donde la gente no puede asistir a las arenas. Agradecemos mucho tus palabras, y esperamos verte próximamente. Gracias, no me despido, porque hay mágico para rato, primeramente Dios, nos estamos viendo, y que Dios me los bendiga mucho. Gracias. Gracias.